¡Hola, hola, hola! ¡Hola, pipiolas! ¿Cómo están, queridos Pipidulis? Miren lo que tenemos aquí. Un sobre. Un sobre. No, tenemos una caja repleta de sobres en el cual vamos a hacer el unboxing de esos que más les gusta a ustedes. O por lo menos eso es lo que me parece a mí porque los miran mucho más y comentan mucho más. Así que espero exactamente lo mismo en este. Like, comentarios y que lo compartan y lo miren mucho. Desde ya, si les gusta, si no, no. Así que vamos a empezar. Estos son los unboxing en que nos encontramos diferentes criaturas depredadores de los hielos en este caso. Depredadores de los hielos. Criaturas especiales. Criaturas que se estiran. Criaturas que se apretujan. Criaturas que se engloban por un lado y se achican por el otro. Que brillan con la oscuridad y que cambian de color con el frío, con el calor y todo lo demás. Esos, esos muñecos estamos hablando en este mismo instante. Vamos a abrir esos muñecos. Pipis. Comenzamos con el unboxing. Comenzamos el unboxing mostrándoles básicamente cómo es la colección y su valor. El precio de cada uno de los sobrecitos, 3,50 euros. Como pueden observar, la colección en total son 12. Ahora les muestro los siguientes. En esta parte de la caja podemos ver claramente que tenemos 6 animalitos. De esos 6 hay 2, 2 que son especiales. Uno de ellos es la morsa que cambia de color con el agua caliente. Y luego tenemos a la beluga que cambia de color con el agua caliente o fría. Los otros 4, el pingüino emperador, lo huártico, tiburón de Groenlandia y la orca, no hacen nada en especial más que lo que ya son ellos, animalitos especiales. Damos vuelta a la caja y podemos observar otros 6 animalitos. De estos 6, 2 se destacan. La foca leopardo, que brilla en la oscuridad. Y el oso polar, que también brilla en la oscuridad. Luego tenemos el pingüino común, el búho nival, el nerval y el elefante marino. Así que dejamos la cajita aquí y empezamos a abrir sobrecitos. Cada sobre, 3 euros con 50. Aquí en España, porque esta pregunta me hacen muchos pipis, lo pueden encontrar creo que en casi cualquier kiosco, principalmente de prensa y revistas. En el resto del planeta no sabría decirles con exactitud. Suele haber muchas páginas web que lo venden y demás. Así que ustedes mismos pueden ir colaborando, quienes los consigan. En el caso me preguntan mucho de México, de Chile, de Argentina. Quienes me preguntan de esos países. A ver si ustedes mismos encuentran y dan la información al resto de los pipirulis. Y nos ayudamos todos un poquito. Vamos con ello. Tenemos sobrecito. Primer sobrecito. Lo voy a abrir con el cúter. Ojo con el cúter, ustedes no, eh. Ojito, que esto corta mucho. Abrimos el primero. ¿Qué animalito nos encontramos? Bueno, ya tenemos el tiburón de Groenlandia. Pedazo bicharraco bonito que tenemos aquí. Miren lo que es esto. Espectacular. Qué guapo, eh. Me gusta mucho, me gusta mucho. Viene muy texturado. Se llega a ver ahí. Viene muy, muy texturado. De hecho, parece carne. Está muy bien hecho, muy logrado. Y dentro trae orbes. Fantástico. Miren qué guapada su trompa. El ojo. Ese ojo, miren, miren, miren. Y cuando se mueve un poco el orbe, lo estoy moviendo, miren, parece que esté comiendo algo. ¡Uf! ¡Qué buen efecto! A ver. O por lo menos para mí me gusta. A ver. Ahí. Ahí. La boca. Tenemos la cola en color negro. Las puntas, fíjense, las aletas, todo. Con toques de color negro. Y el ojo me encanta como está hecho. Me encanta, me encanta, me encanta. Miren, miren, miren. Guapísimo, guapísimo. Guapísimo. Se estira. Vamos a ver. Lo vamos a hacer con suavidad. Porque algunos... Ay, después nos dan dolores de cabeza. Miren, miren, miren. Muy bien. ¡Oh! Guapísimo. Resiste mucho, eh. Resiste mucho, mucho, mucho. Ahí lo estoy estirando más o menos unos... Yo diría casi 40 centímetros. Lo voy a agarrar más de la punta. Ay, lo pasé, tengo miedo de que se rompa aquí. Ay. Esto es una brutalidad, eh. Muy, muy fuerte el material con que está hecho. La textura que tiene. Cómo está diseñado los ojos, los colores. Me encanta, me encanta. Y además con orbes. Entonces, vamos a dejarlo aquí y vamos a ver un poquitito el sobrecito, el librito que suelen traer. Este que está aquí, que nos explica un poquitito cómo es este animalito. El nombre, ya lo dijimos, ¿no? Eh, tiburón de Groenlandia. Aquí lo tenemos. En italiano y en inglés. Está en español. Aquí está. Bien. Acá está. Castellano para todo el mundo. Tiburón de Groenlandia. Fíjense que tiene tres niveles. De ataque, defensa e inteligencia. En el nivel de ataque está con 88 puntos. Defensa 95 e inteligencia 90. Me parece que con esta colección vamos a hacer un versus. Ahora no, ahora lo voy a mostrar, tranquilo, bien y demás. Pero podemos llegar a hacer un versus o quizás con otra muy similar de otra empresa. A ver cuál de ellos les gusta más o les parece a ustedes más potente. Dice que tiene 7 metros de longitud. Y es de Groenlandia. Habita las aguas de Groenlandia. Ahí tenemos una foto. Pero me gusta mucho más aquí en vivo y en directo con nosotros. Lo dejo ahí. Vamos con otro de estos espectaculares muy únicos. Por lo menos el primero ya lo tengo que catalogar de espectacular. Espectacular. Cortecito. Apertura. Oh. Reconocemos esta panza donde la veamos. Ah que sí. Esta panzona es tal cual de un pingüino. Un pedazo de pingüino que acaba de comer. Pero comió, se alimentó muy pero muy bien. Obsérvenlo. Está diciendo ahí. Está, perdón, eh. Eruptando. Comió mucho pescadito. Y aquí los tenemos con sus aletas. Espectacular. Las patitas. Miren qué bien que está. Está fantástico, eh. Ahí está la carita. El pico. El tamaño es importante. Mi mano es una mano grande. Y vamos a ver. Sí, se estira. La calidad es muy, muy buena. Muy buena. Miren, forma de corazón. Me encanta. Los pingüinos son uno de los animonitos que más me gusta. Por lo menos de los marinos, eh. Y que tiene orbes. Pero orbes de color negro. Pero los otros eran azules. Estos son de color negro. Vamos a ver el librito. A ver qué nos puede decir. No vamos a hablar mucho sobre los libritos. Porque si no, se pierde un poquito, ¿no? A lo que va del videíto. Castellano. Y dice que es el pingüino común. Aquí está tela de enfadado porque le dicen común. ¡Que yo soy especial! No. Eres común, según esto. Es una simpática especie. Típica de la zona antártica. Es un animal muy social. Ustedes deben de saber mucho de los pingüinos. Así que también pueden comentarlo. Y vamos aprendiendo cada vez más. El ataque de un pingüino de 77. La defensa es de 89. Y la inteligencia de 92. Ahí lo tenemos al pingüino. Guapísimo. Me encanta. Me encanta. Ninguno de ellos cambia de color. Ni nada. Pero están guapísimos los mismos, eh. Abrimos otro sobrecito. Ahí vamos con otro. Pero quizá este es de color azul. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Pero qué careta que tiene este. El ojo. Decía hace un ratito que este estaba buenísimo. Y miren este. Que parece un emoji. Que... Bueno, está guapo. Y este, escuchen. Creo que tiene gases, pobre. Parece agua. Pero... Sí, es que tiene agua. Agua y orbes. Uy. Observa ahí. Uy, uy, uy. Cómo se me explote esto acá. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Lo exploto? Así con toda la fuerza. ¿Eh? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo exploto o no lo exploto? Como lo explote, ¿saben lo que me va a pasar? ¿No? Me van a reñir mucho. Pues no. No lo voy a explotar. Lo voy a estirar. Voy a arriesgar. Lo pruebo yo antes que ustedes. No sé la cosa que ustedes se les exploten. Entonces ya saben hasta dónde pueden llegar. A ver. Uno, dos, tres. Se estira creo que más todavía que el tiburón. O al mismo nivel. ¿Vale? Haciendo la misma fuerza. Aquí tenemos a quién. ¿Saben cómo se llama este? Claro que lo saben. Miren, miren. Es que parece un emoji. Miren. Miren la cara. Este es un emoji. Este emoji todos bien saben que se llama narval. ¿Y qué podemos hablar del narval? Pues esto que nos pone aquí. Es el narval, ¿eh? Un excretáceo muy parecido a la beluga. Tiene cuerno. Excepto el otro que no lo tiene. No voy a decir nada más. Vamos a ponerlo por aquí y continuamos. Este mucho no me gusta, ¿eh? No se enfaden, Pipi. Que yo sé que a ustedes les gustan todos los animeritos, pero... Este... ¿Cómo que no? Vamos con este. A ver, el narval de la vida real sí. Pero este... ¡Uh! A ver, este... Se potencia. Lobo ártico. Obsérvenlo, ¿eh? No, no sea agresivo. Miren la cola. Impresionante la cola. Impresionante la cola. ¿Se queda parado? Pues no. No se queda parado. Ojo, el pingüino tampoco, ¿eh? Yo porque lo apoyé ahí, ¿eh? Tampoco se queda parado. ¿Se estira? Pues sí. Se estira. Y mucho. Muy bien. ¿Se retuerce? Pues también. Se retuerce. Se retuerce. Miren, miren la cinturita que le quedó. ¿Tiene orbes? Pues también tiene orbes transparentes. Están guapísimos. Me encantan estos orbes transparentes. Miren, miren, miren. ¿Tiene agua? Pues no suena. Miren la diferencia. No suena. Entonces. Pedazo de cabezón. Miren qué peinado más chulo que tiene. Pedazo de boca. Pedazo de diente. Pedazo de lengua. Pedazo de hocico. Pedazo de ojos. Pedazo de muñeco. Me encanta. Ahí en posición ataque feroz. ¿Lo ven? Ataque feroz. Lo voy a dejar. Uy, me gusta cómo quedó acá. Este sí hace algo. ¿A que sí? ¿A que es especial? ¿Saben qué hace? ¡Muerde! Estoy loco. Estoy loco. Sí, estoy loco. Pero no se enojen conmigo. Este es un lobo del ártico. Miren lo que es eso. Papito querido. Papito querido. Lobo del ártico. El lobo ártico, también llamado lobo blanco, vive en las frías regiones de Groenlandia. Es que, yo digo, si se encuentra este con... Bueno, no, 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 no. Ataque. Defensa de inteligencia. Ataque 95. Defensa 90. Inteligencia 96. Pedazo bicharraco impresionante el que tenemos aquí. Impresionante. Vamos a ponerlo así, que se siga viendo bien. Y continuamos con otro muñequito. Este es pequeñito. Miren. Este es chiquitito. 3 euros con 50. Cada sobrecito les recuerdo a todos ustedes, pipilulis. Observen, eh. Ah, miren qué guapada. Miren, miren. La agarré de la alita, perdón. Miren, 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 miren este. Miren este. Qué guapo. Me encanta. Me encanta el animal en sí. Es un animal fantástico. Me encantan los búhos, las lechuzas. Es impresionante. Me encanta. Miren, miren qué guapada. Me encanta. ¿Cómo se llama este? Búho Nival. Este es el Búho Nival. Lo tenemos aquí. Vamos a ver cómo salió en la foto. Pues sí. Salió guapísimo. ¿Y qué dice el búho Nival? Por ejemplo, lo que más les interesa a ustedes normalmente es ataque, defensa e inteligencia. 93, 90 y 95. Son grandes depredadores estos animales. Es impresionante, eh. Es un excelente depredador de las zonas árticas. ¿Ustedes recuerdan dónde está el Ártico? El norte. Y la Antártida, al sur. Yo sé que ustedes lo sabían. Aquí tenemos a nuestro depredador volador. ¡Quick, quick, 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 quick! Lo veo como que es rojo. ¿Se dieron cuenta? Miren las alas. Espectaculares. La cola, espectacular. Muy, muy bonito. Las garras. Observe. Orbes de color rojo en su interior. Llamativo, ¿no? Llamativo. Porque es muy blanco, pero le pusieron bolitas de color rojo. Eso lo hace todavía, si cabe decirlo, más llamativo todavía. Lo vamos a poner aquí. De mis favoritos, les aviso, eh. Seguimos con otro sobrecito. Este es gordo. Este es potente. Este es de los que, contundentes. Los que comieron mucho. A ver, vamos a ver con qué nos encontramos. A una, déjate. Uh, bueno. Lo tengo ahí tapado. ¿Qué es? Pipi, ¿qué es este? ¿Cuál es este pibirulio que está acá atrás? Pues sí. Yo soy el oso porar, el gran depredador. Y en peligro de extinción. Sí, sí. Sí, ustedes lo saben bien. Estoy cansado de decirlo. Ustedes lo saben bien. Este animalito tan poderoso, tan conocido, tan famoso, tan guapo. Y pobrecito, a pesar de todo su poder tan desprotegido, está en peligro de extinción. Observen lo que es este mastodonte. Este mastodonte, espectacular. Estirar, porque para eso es un muñeco, ¿eh? Anti-estrés. Ahí lo tenemos, anti-estrés. Lo podemos hacer de todo. Aguanta, porque es un oso polar. Aguanta a todos los seres humanos que le están haciendo daño. Imagínense lo poderoso que es este animal. Como tantos otros que nos estamos cargando del planeta. Lo pongo ahí, al final. Y este tiene una diferencia hasta lo que hemos sacado ahora, porque él brilla en la oscuridad. Recuerden que lo tienen que cargar con luz solar o con focos de las casas. Se quedan ahí cargándose con la luz intensa. Y luego, a la noche, o en una habitación a oscuras, apagan la luz. Y van a ver que se ilumina de una forma increíble. ¿Qué podemos decir? Vamos a hablar del ataque, defensa e inteligencia 98-90-85. Mucha potencia a todos ellos, ¿eh? También llamado oso blanco. Aquí es lo que pone. Ustedes ya saben dónde vive, de qué se alimenta. Él come peces, pero no solo peces. Como si se tiene que zampar una foca. Se la zampa también. Se suele asomar a las orillas, ¿no? De esta forma, ¿sí? Ahí es donde está. Y espera, arrasapado. Esto es el agua, imagínense. Y de repente, cuando se asoma... Es muy buen nadador, pero tampoco es su fuerte. Su fuerte no es nadar. No es lo especial de este animalito, ¿vale? Así que, dejémosle el hielito tranquilo. Que pobrecito, a pesar de todo el poder que tiene, lo estamos aniquilando. Seguimos con otro paquetito. Vamos a abrirlo. Ahí está. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Morsa. Pedazo bicharraco. Otro de los grandes animales que tenemos en las zonas de mucho frío. Reyes de los hielos. Observen la morsa. ¿Ven que tiene puntitos? Sus puntitos, ¿qué creen que son? Orbes. Correcto. Orbes de color azul. Morsa. Miren lo que es esto. ¡Oh! Impresionante. Aparte, estos bichos son pesadísimos, ¿eh? Yo no quiero exagerar, pero me parece que superan a una vaca, pero con creces, ¿eh? Miren lo que es. ¿Se estira? Claro, ¿cómo no se va a estirar? Miren. Ahí tenemos las orbes. Se ven fantásticas. Ahí tenemos. Vamos a ver si sale ahí en la cabeza. Pues sí. Miren, miren, miren. ¡Fuah! ¡Qué buena la morsa! La ponemos ahí. Y aquí la tenemos. Morsa. Cambia de color en el agua caliente. Ahí lo pone claramente. Ahora vamos a agarrar agua caliente, agua fría y los vamos a probar. Ahí tenemos una fotito de la morsa. Es un pedazo de bicho gigantesco. Y aquí nos pone que también los niveles de ataque, defensa e inteligencia son espectaculares. 90, 95 y 87. ¿Vale? Es un enorme mamífero marino, pone aquí. ¡Dos toneladas! ¡Dos toneladas, pipis! Para que se den una idea. Dos toneladas. Casi todos, sabiendo que es un coche. Sí, pipi, ¿cómo no lo vas a ver? Digamos que este animal es como dos coches. Dos coches, más o menos. ¿Puede pesar más o puede pesar menos? Dos coches. Dos coches. Uno junto al otro, dos coches. Ahí tenemos el peso de este animal. Impresionante. Impresionante. Vamos con uno más. Dos más. Tres más. Cuatro más. Y cinco más, que son los que nos quedan. Cinco más. Seguimos. Observando todos los animalitos que nos tocan en depredadores de los hielos. ¿Qué nos toca aquí? ¿Qué nos toca aquí? ¿Alguna vez o tres? Ya. Igual se vio. Se está riendo, miren. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo me gusta este canal! ¡El canal de los Peperuli! ¡Me explota la cabeza de verlo! ¡Qué guapo la cara que tiene ahí! Guapísimo. Este es un elefante marino. Su nombre lo dice todo. Elefante marino. Marino va del mar. ¿Y por qué elefante? Observen. Miren bien la cabeza. ¿Ven esta trompita que sobresale? Fíjense bien. Eso es como si fuese la trompa de un elefante. A algunos se le nota más, a otros se le nota menos. Esto solo pasa en el caso del macho. La hembra no tiene esa protuberancia tan tan grande. Vale, es mucho más pequeña. Mirá. ¡Oh, yo soy un cerebrito! Me sé todo sobre estos animales que tiene ahí. Tú, Pipiruli. ¿Tenés orbes? Sí, no me lo voy a tener. Mira, mira, mira. ¿Agua? No, este no tiene agua. Suena mucho, pero no tiene agua como el narval. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Ahí lo tenemos. ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! Fíjense las aletas. Increíble, ¿eh? Es muy parecido a la morsa, pero no, no. Fíjense la cabeza, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Este no tiene los colmillos. Este tiene unos colmillos gigantes. La posición suele ser casi siempre la misma, porque es la posición que tienen más cómoda a ellos para apoyarse, para poder moverse. Se mueven estilo oruga, cuando van por lo que es la tierra, el hielo, y en el agua son cracks. Son los mega cracks. Observen esa boca. Muy guapo, ¿eh? Muy guapo. Estirable, extensible y todo lo que hace falta en este tipo de muñequitos que nos gusta jugar con ellos. Aquí tenemos, mira la boca. Tal cual. Elefante marino. Ataque, 88. Defensa, 93. Inteligencia, 89. Espectacular. Habita regiones frías, polares. Pues claro, ¿cómo va a tener? Por eso, tiene una capa de grasa impresionante, un cuero impresionante para poder protegerse de los fríos. Porque ellos viven en zonas muy, 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 muy frías. Otro sobra. A ver, ¿qué nos cuenta? Es un pájaro, es un avión o es una orca. Según mi sonido, es cualquier cosa menos un animal. Ahí tenemos, la orca. ¿Qué guapada? ¿Abrimos más la boca? Ahí parece, parece un hipopótamo ahí. A ver, así. Así parece, no sé, ¿qué parece? Un alienígena. Miren la orca. Este animal que es un gran depredador. Mamífero él. Pero es un gran depredador. Come, bueno, se come a la foca, se come lo que venga. Es terrible. A los pingüinos, bueno, se los zampa de a cuatro. Impresionante. Obsérvenla. Blanco y negro, sus colores habituales, igual que un pingüino. Y uno de los mayores depredadores de los mares y océanos. ¿Qué tiene adentro? Agua. Pues no suena. Miren la cola. Pla, 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 pla. Miren, eh. Uy, orbes violeta. A ver en la panza que es blanco, ¿cómo se ve? No, acá es negro. ¿Cómo es esto? En la panza que tenemos el fondo blanco, el orbes da la sensación de ser de color negro. ¿No? Ahí yo veo como orbes de color negro. Y en el color negro, yo creo que es una cuestión de contrastes. Acá yo lo veo violeta. Ustedes ven igual también violeta, ¿no? Púrpura. Yo lo veo violeta. Impresionante, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Que da esa sensación de dos colores. A ver, y vamos a ponerlo en el medio. Entre los dos. Pues aquí, claro. No, no, igual se ve violetita apenas. Son de color violeta. Al pasar el blanco, lo apaga directamente y se ve más oscurito. Parece en negro. Espectacular. ¡Uy, cómo se estira este! ¡Uy, cómo se estira! Impresionante. Espectacular. Impresionante. Alucinante. Aquí tenemos el librito de la orca. Vamos a ver. Miren esa lengua. Esa lengua más o menos grande como... No sé, como... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como un... Es que es muy grande. Estoy tratando de pensar cosas similares al tamaño de esa lengua. Esa lengua. ¿Cómo puede ser grande? Con algo que conozcamos de forma fácil. Es así. Es una... Se sale de la cámara. Es enorme. Es que es enorme. Como un perro. Más o menos. Si lo achicamos así. Más o menos. Un perro grande. Sí, más o menos. Sí, por ahí anda. Orca. Ataque 95. Defensa 93. Inteligencia 90. Ya pueden estar ustedes poniendo qué es lo que más les gusta de cada uno de estos animales. ¿Sí? Si... Si... Si su... Su potencia. Si los colores. Si es alguno de ustedes el favorito. Yo hasta ahora tengo uno de que es el que no me termina de convencer. Este. Este. No te enojes. Tiene cara de pobrecito, miren. Pero no... Fuf. No me termina de convencerlo. Es como que... No sé. Se salió un poco de la forma... Que tiene la colección. Vamos con otro. Queda este y dos más. Así que, Pitis. Ya estamos terminando. Con la apertura. ¿Qué nos toca ahora? ¡Guau! ¡Guau! La foca leopardo, ¿no? A ver. Foca leopardo. Correcto. Foca leopardo y brilla en la oscuridad. Aquí la tenemos. El lomo. Con el gaspeadito de color blanco. Muy, 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 muy bonita. La boca abierta. Es un gran depredador leopardo. Leopardo del agua. Miren qué guapo. Está muy, 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 muy bonita la colección. Orbes de color azul. Se estira. Se tuerce. Baila. Pedazo de animalito. Vamos a ponerla aquí. Vamos a abrir el librito. Y tenemos su fotito. Y su ataque, defensa e inteligencia. 94, 92, 97. ¿No? ¿Esto es un 7? Sí, es un 7. La foca leopardo. Es que esta letra cuesta leerla, la verdad. A mí, por lo menos, ustedes, no sé. ¿Lo ven bien ahí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pues vale. Yo no la veo y tengo gafas. Es más, le voy a poner mi gafa. A ver si ustedes la ven mejor así. Esperen, ¿eh? Me quito las gafas. Y les voy a poner las gafas. Ahí está. ¡Uh! Con esto se ve fantástico. Miren. Ahí ven mejor. Pues no. Tengo, claro. Yo soy viejo. Tengo 114 años. No es tan fácil, ¿eh? Llegar a tan viejo. La foca leopardo recibe este nombre por las manchas que tiene en el pecho. ¿El pecho? Se la sobra el lomo, ¿no? El pecho yo la veo que blanquita. ¿Y en la foto? En la foto sí. Pero aquí no. Así que la hacemos con un rotu. Con un rotu de estos negros indolebles. La hacemos con mucha suavidad. Una manchita. Y de paso hacemos un poco de artística. ¿A qué sí, chicos? Lo dejamos aquí. Seguimos con los poquitos que nos quedan. Porque sí, realmente son muy poquitos. ¡No se peleen! ¡Que no! Basta. Ya está. Amigos, amigos. Quieto. Vos empezaste. ¿Qué vino así de chulo? ¿Que no? Basta. No soporto más estas discusiones. Este se ve que es rojo. ¿Hay alguno que sea rojo en la colección? Porque yo lo veo ahí de fondo rojo. Voy a cortar un poquito acá. Tengo miedo de ser todo a pinchar. A ver. A ver. Ah, no. Es rosa. Es rosa. Y sabe a fresa. Es rosa. Y sabe a fresa. Se estira. Se estira. Y no se rompe. Se tuerce. Y no explota. Tiene agua. Y está tela chulo. Miren qué es esto. Miren. Impresionante. Uy, miren, miren. Es espumita. No es espumita. Es hielo. No. Es espumita. Es hielo. Es espumita. ¿Qué guapo? Miren cómo está. Está un poco mareada. Vale, vale. Tranquila. 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 Ya se va a pasar. Ya. Sí, yo sé qué hago. Pero estén tranquilos. Observen este pedazo de bicharraco. Es espectacular. De color rosa. Y su nombre es... Beluga. Beluga. Ahí la tenemos. Esta cambia de color en agua fría y caliente. ¿Hacemos la prueba? Pues sí. Ahora vamos a hacer la prueba de la beluga. A ver si cambia de color en agua fría y caliente. Ahí la tenemos. 87, 89 y 94. Ataque, defensa e inteligencia. Tiene mucho más inteligencia que yo. Eso seguro. Último sobre y hacemos la prueba de caliente frío. Pingüino. Es el hermano del pingüino. Diferencia. Pingüino común. Pingüino emperador. El pingüino emperador lo que tiene es un tamaño. En este caso no podemos apreciar esa gran diferencia. Es el... Ay, miren qué bonito. Hola, te quiero mucho. Yo también. Bien. Pues nos podemos ir caminando juntos, ¿no? Sí. Jijijiji. 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 ¿Y dónde vamos ahora? No sé. Se está recalentando el planeta. Mejor volvamos a donde estábamos que estábamos bien. Jijijiji. 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 Nos volvemos. ¿Por qué? Porque acá estamos mejor. ¿A qué sí? Bueno, vale. Este es el pingüino emperador. Aunque aquí no se nota la gran diferencia que hay. Este tiene un corazón en el pecho y este tiene una franjita de color amarilla. El pingüino emperador es el pingüino más grande de todos los pingüinos. Es impresionante. Puede medir un metro veinte, un metro treinta, hasta un metro cincuenta también. Y es por eso que se llama pingüino emperador, el rey, el Maximus. ¿Ok? ¿Dónde vive? En la Antártida. Al sur de nuestro planeta. Vale. En el continente antártico. Aquí lo tenemos. Observen. Los ojitos están fabulosos. Me encanta, ¿eh? Mira, mira, mira esa ceja como diciendo. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Pues yo soy el pingüino emperador. ¿Quieres ser mi amigo? O te doy un picotazo. Aquí tengo un picotazo. Las aletas se estiran, se contraen, se estiran, se contraen, se contraen, y gira, 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 gira. Y vuelve. Y gira, y gira, y gira, y gira, y gira. Y vuelve. Me encanta. Orbe. ¿De qué color? Negras. Azules. Más o menos. Por ahí anda, ¿no? Lo ponemos aquí al ladito de su otro amigo, el pingüinito. Y con esto terminamos. Pero ahora vamos a hacer la prueba del... Aquí tenemos el librito. La prueba del agua caliente, agua fría. Ataque 75, no es un gran atacador. Ahí lo tenemos. Defensa 81, inteligencia 92. Vamos a ver lo de agua fría, agua caliente, agua dulce, agua salada. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí estamos, Pipis, con el experimento. Les comento brevemente. Recuerdan, este cambia de color con el agua caliente. Y este cambia de color con el agua caliente y fría. Aquí tenemos agua fría. Fría. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Está muy fría. ¿Por qué? Porque le puse además de agua fría, le agregué hielitos. O como dice la Pipi Flor aquí presente. Hola, Pipi. ¡Hola! Está aquí porque le gustan los experimentos. Dijo, ¡ay, yo esto no me lo pierdo, no me lo pierdo! Muy bien. Una pausita del estudio ahí y a verlo. ¿Te gusta esto, no? Sí. ¿Están guapos, no? Sí. Solo un poco que vi me encantaron. Encima los sorbis y todo que tienen ahí adentro. Está fantástico. Vamos a ver el tema del agua caliente y agua fría. Esta está muy fresquita. Y esto, que todavía no puse nada porque está la horca aquí. Se quiere meter, pero se quiere, si se mete, se suicida porque no hay nada. Es el agua caliente. Este cambia con agua fría y caliente. Sí, que esto es el relleno de agua. Exacto. Haga agua solo caliente. Orca, permiso. Agua caliente. Cuidado ustedes con esto, ¿eh? Sí, ven cómo sale el agua. No sé si ven, pero está saliendo un montón de agua. Sí, es que está muy... Como no, vapor. Muy caliente. ¿Por qué vapor? ¿Qué pasa cuando hay vapor? Es que el agua se evapora. Es porque el agua está muy caliente. Exactamente. Eso lo estudié hace poco. Lo voy a poner hasta ahí, ¿vale? Porque si no cuando pongamos el animalito se va a ir para afuera. No sé si de hecho ya no se va a ir para afuera. Voy a poner primero este. ¿Ok? Sí. A la una, a la dos y a la tres. ¿Cambia de color? Muy poco. No, 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 no. Igual todavía le queda. Tiene que hacer su proceso. ¿Su proceso de cambiado? Se pone más clarito, ¿no? Sí, se está poniendo más clarito. Sí, sí, sí. No, se está poniendo amarillo. Sí, se está poniendo un montón. Azul con amarillo. Uf, qué cosa rara, ¿no? Uf, ¿lo ven ahí el cambio? Este sí que es bueno, ¿eh? Qué guapada. Fíjense en la cola que es marroncita, marroncita. Ahí se ve. Sí, porque esa no la calentamos. Exactamente. Se me va a escapar. Cambio, cambio de color, cambio de color. Un montón. Vamos a girarlo para que se vea del otro lado. Este vamos a dar un aplauso. ¡Eh, ole! Ahí está. Sí, sí, cambio, cambio de color. Cambio de color. Aquí tengo para que cuando salga no moje. Ahí lo tenemos. El cambio de color lo pueden ver claramente ahí. Fíjense la cola. Es marronoscura. Pobrecito se estará quemando. Y si lo ponemos en agua fría, ¿qué pasa? Lo ponemos después. Vamos a dejarlo acá. ¿Sí? Y ahora vamos a ir, permiso tiburón, vamos a ir con el otro. El del agua caliente y fría, que es este. Ay, el rosa, eso me encanta. Ahí va, ¿eh? A ver si pone el rosa. Se pone rosa clarito. Se está poniendo blanco, 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 blanco. Fíjense en ahí la cola. ¿Cómo se puso la cola? Miren acá, la racita de diferencia. Esa. ¡Uh! ¿Cómo está? ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau! Cambió un montón. ¡Qué cambio! ¡Guau! Como este también cambió un montón. Pero este mucho más, se nota la diferencia, ¿eh? Esperá. Sí, este porque los dos tenían colores oscuros. Entonces no se me acuerdo. Exacto. Vamos a sacarlo. Ahí lo van a ver bien. ¿Ven la diferencia? Blanquito, casi, casi blanco y rosa fuerte en la parte que no le dio el agua. Fíjense ahí cómo quedó con la boca. Ahora este lo vamos a meter directamente al agua fría. Lo ponemos ahí y a la una. A las dos y a las tres. Pero no vamos a ponerlo así, como hacen ellos, ¿no? A la una, a las dos y a las tres. Agua fría. Vuelve a su estado, ¿sí? Está tomando de vuelta el color rosita. Vamos a ponerlo más cerca. Miren. Color rosita. La panza se está poniendo rosa. Miren, 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 miren. ¡Guau! Impresionante, ¿eh? A ver. Ay, el agua está muy fría. Está tan fría que me quema. Y está, ay, está tan caliente que está fría. Que te enfría. Miren cómo se puso, ¿eh? Ahí, ahí, ahí está cambiando totalmente de color. Vamos a hundirlo. Total, no le hace ningún daño. Ahí lo tenemos. Rosa, rosa, rosa. Rosa. Volvió a su color rosa. Ahí está. Miren, 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 miren. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Funciona perfecto. ¿Saben qué? Yo tengo ganas de probarlo de vuelta. No, le voy a echar agua fría, agua caliente, caliente sobre el lomo. No, ¿no hay que hacer unas pruebas? Sí. Esta. Mira, miren, observen. ¡Guau! ¿Viste? ¡Guau! Mira, lo ponemos al revés. Y ahora le echamos hidromasaje. Hidromasaje. ¡Guau! Mira, 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 con el agua caliente como camina. Mira, mira. Impresionante, ¿eh? Cómo se ve bien. Clarito, ¿eh? De un lado, ¿eh? ¡No! Te va a quemar. No hagan eso, pipis. Acá la pipirula, casi más. ¿Qué pasa? Esta agua se está templando ahora, entonces no se va a poner tan rosa porque ya cambió su temperatura. Pon el dedo ahí adentro, vas a ver que no hace tanto frío ni tanto calor. No. Está linda. Acá está caliente y acá está frío y acá está calientito. Está como en algunos lados. Fíjense cómo queda. Ay, chicos, miren. Este ahora está marrón. A ver, ponelo ahí. De vuelta, en el agua. A ver qué pasa. Ay, pero este está frío. Este cambia con el agua. Si lo echamos a caliente acá, ¿qué pasa? Cambia de color. Muy poco. Pero sí, sí, algo se nota, ¿no? Sí, algo se nota. Sí, este porque los dos son color. Ahí va a cambiar. Ahí se nota. Ahí, ahí, ahí. Pero es que como los dos son... Ahí, ahí. Impresionante, observen. La diferencia entre la cola y la otra parte. Guau. Se ve, ¿eh? Sí. Te gusta el otro más, ¿no? Sí. No, en realidad me gustan todos porque... Están muy guapos. Los únicos que toqué fueron estos y estos. No toqué ninguno más porque quiero tocar todos. Todas las texturitas. Vamos, me encanta hacer esto. Agua muy caliente. Yo sé cómo voy a dibujar. Ah, le podemos dibujar, miren, la cabeza. Ah, le podemos hacer dibujitos. Y le vamos a hacer unas gotitas en la cabeza. A ver cómo cambia de color. A ver si cambia. Pues también. ¡Qué lindo! Ahora tenemos que hacer con los que brillan en la oscuridad. Esto, aprobado. Aprobado. Cambia de color. Un aplauso. Ah, no, pero dijimos uno. Uno. Listo. Qué chiste viejo ese. Vamos ahora con los que se iluminan en la oscuridad. A la una, a la dos y a las tres. Aquí, Pipis, tenemos el siguiente reto. El primero queda con el agua. Perfecto. Ahora, el siguiente es... Oso polar. Foca leopardo. ¿Brillan en la oscuridad o no? A ver, yo digo que sí. ¿Y vos? Yo digo que sí. Vamos a ver si brillan en la oscuridad junto con sus compañeros. Ellos tienen que hacer ese efecto. Un, dos, tres, ya. ¡Guau! ¡Guau! Mirá, 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 mirá. A medida que se va la luz... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esa mano? ¿Qué es esa mano? Observen. Chicos, a ver, en la cámara no se ve bien. Se ve cuando están grabando en las noches en las selvas ahí. Y es que ponen así luces, pero... Mirá. No, en la vida real se ve mucho más iluminativo, ¿eh? Más, sí, mucho más potente. Sí. Pero aquí se nota, se nota. Sí, pero en la vida real mucho más iluminativo. Es verdad que el oso polar brilla mucho, 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 bastante más que la foca leopardo. De hecho... De hecho, brilla tan poco de que en la cámara no se nota. Claro, casi no se nota en la cámara. En la vida real sí baja. Pero está, ¿eh? Está aquí. Ahí se ve, ¿ven? Que una con la otra. Pero miren, el oso es impresionante. Sí, es lindo. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Y a ver la foca, si le aprieto el lomo que pasa. No, se ve, pero muy poco. Es que, brilla porque aparte de la cámara como no se nota tan bien, ya no se ve tanto. Impresionante, ¿eh? Igual puede notar. ¡Ay, qué miedo, qué miedo! No, es una... ¡Ay, qué da miedo! Mira, 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 mira. ¡No! Dejá que los pipis se van a asustar. No pasa nada. A ver, chicos, pero si esta se ve poquito, pues entonces... Ahí lo tenemos. No me acuerdo qué iba a ser, pero bueno. Si esta se ve poquito, entonces... No me acuerdo. Bueno, no se acuerda. Listo. Hasta aquí llegó el unboxing. Como pueden observar, la colección es muy bonita. Este es la de chula. Tiene orbes, brillan en la oscuridad, cambian de color con el agua fría, cambian de color con el agua caliente, cambian de color, cambian de forma, tienen textura, se pueden estirar, pueden hacer de todo. Esta tela de guapa, 3,50 euros, kioscos de aquí en España. En el resto, ya dije, en otros países, comenten ustedes mismos a ver si nos podemos ayudar. Yo voy a investigar si en algunas páginas o algo, o si llegan a otros países, para ver si los pueden conseguir también. Así que, pipis, hasta aquí llegó este unboxing. Les deseamos mucha suerte, diviértanse, sean felices, bye bye.